Hola Ayer no pude subir la tienda por causas Pero aquí la tengo ahorita Ayer no pude subir la tienda por causas No pude subir la tienda No pude subir la tienda por causas No pude subir la tienda por causas No pude utilizarla No pude subir la tienda por causas No pude subir la tienda por causas ¡Gracias! 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 Un paquete de 11.99 dólares Me parece el paquete del mes Ahí está la tiendina Completita Tendr傷 Ar wrote Gracias por ver el video.